¿Qué pasa con el paseo de Dinarejo? Y creo que estamos funcionando bastante bien esta mañana aquí. Cruz Roja ha participado, ha tenido a bien participar impartiendo unos cursos, unas pequeñas charlas acerca de reanimación cardiopulmonar a la gente de secundaria, pero también ha habido otros colaboradores como Gimnasio Aníbal, que también participa con algunas sesiones de deporte aeróbico, de boxing, de entrenamiento funcional. Street Basket, que la escuela de baloncesto de San Joaquín está participando también. También tenemos a la gente de Ludisport que aquí atrás nos está haciendo un sarao importantísimo con un montón de hinchables, actividades y talleres. Todas enfocadas a eso, a recordar que los hábitos saludables pueden salvar vidas y pueden hacer que nuestra vida sea mucho más saludable. Nosotros desde el año pasado hicimos una campaña que se llamó Directo al Corazón, que surgió de nuestra AMPA, de nuestra asociación de madres y padres, por el cual hemos conseguido tener un equipo desfibrilador en el centro que ojalá nunca tengamos que utilizar, pero que sabemos que es una garantía porque en un momento dado podemos salvar una vida. Y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los centros educativos que se impliquen en esta tarea, que intenten por sus propios medios, de alguna manera, con alguna campaña, crowdfunding o lo que fuese, equiparse con estos recursos porque creemos que son un plus de garantía y de seguridad para nuestros alumnos. Bueno, pues nosotros estamos todo el centro fuera. Estamos unos 300 alumnos con sus profesores. Los profesores invitamos a todas las familias a que disfruten con nosotros de este día y la verdad que somos un poco locos, pero consideramos que estas cosas hay que hacerlas porque en nuestro colegio y nuestra cooperativa estamos intentando romper los viejos clichés de la educación, que el profesor deje de ser un emisor y que el alumno deje de ser un receptor y que el alumno sea realmente el centro del aprendizaje, el protagonista de su aprendizaje. Y para eso tenemos que dotarlo de vivencias, de contextos de aprendizaje que sean vivos, que sean reales y que los aprendizajes sean significativos, porque en el aula podemos hacer un discurso, podemos contar muchas cosas, pero si los chavales no lo viven y no lo transmiten a la gente, realmente después se les olvida y consideramos que este tipo de actividades son fundamentales. El aula está muy bien, pero rompamos la aula y vamos a utilizar los recursos que tenemos, que son la calle, para que nos vean, para que los chavales vean la reacción de la gente y, bueno, y todos aprendamos de todo. Gracias. 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 Gracias.